¿Cuál es? Esa es Mónica, ¿cuál es el problema de ella? La es... Le hicieron... Le hicieron más, pero más... Ok, hoy estamos a... Hoy es septiembre... Siete de dos mil catorce... Domingo... Ok, esa es Mónica, ¿no? Ella habla... Está ahí, no sé si va a poder... Está ahí, estábamos haciendo la oración... Estábamos la mano... Ok, está haciendo la oración de liberación que puse en mi internet, correcto, en la página mía, ¿correcto? Sí... Y se puso a hacer así ahora... Sí, así quiero... No, mi pregunta es esta... Este es un movimiento de una boca ahora... Mi pregunta es esta... Esto... Ella empezó este movimiento ahora que empezó a hacerse ella autoliberación con los videos que tengo... Sí... 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 Ok... Hermana, entonces así como está usted... Me va a ayudar, ¿ok? Me va a ayudar, ¿ok? Suéltala ahí... Al menos queda libre ahora... En el número de Jesucristo... Fuera de ahí, para siempre... Para siempre... Demonio, tú estás por brujería y... ¿Brujería y correcto, demonio? Ok... ¿Te enviaron por brujería esta mujer? ¿Sí o no? Sí... Ok... Escúchame bien, ok... Perfecto, bien... Tú estás ahí porque te enviaron a esta mujer... O no, tú no te ayudas en ella, ¿correcto? Sí... Tú estás haciendo el trabajo que te mandaron a hacer... Sí... Y punto, así es... Ahora bien... Sí... Lo único que te aguanta a ti es la hora que te dieron ahí... El trabajo de brujería que hicieron ahí... Sí... Bien... La única forma que te vayas tú de ahí... Es que esta mujer... Es que esa brujería se rompa... O sea, no le... De hecho, tú estás por esa brujería... Ok... Lloran el número de Jesucristo... Tú sabes quién soy yo... Tú sabes quién soy yo... Qué represento yo... Ok... Yo... Ok... Voy a cancelar esa orden para que te vayas tú a esta mujer... ¿Está claro? Sí... Ok... En el nombre de Jesucristo... Cancelo... En el nombre de Jesucristo... Cancelo la brujería... Cancelo los conjuros... Los rezos... La palabra de maldición que hicieron a esta mujer con esa brujería... Todo lo anulo en el nombre de Jesucristo... Ok... Brujería se acabó... Se acabó... Recoge todas tus cosas a esta mujer... Todo... El nombre de Jesús... Te vas a ir para siempre... Fuera de ahí... 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 Para siempre... Para siempre... Para siempre... En el nombre de Jesús mi Señor... Fuera de ahí... Fuera de ahí... por ahí quien está ahora ahí el nombre de Jesús responde a quien eres tú el de la brujería todavía eres de la brujería sí o no ok porque nunca ha sido qué pasó qué clase de brujería también le hicieron fue con comida bebidas en el nombre de Jesucristo canceló los conjuros los rezos que hicieron y con las comidas bebidas o con ropa con lo que hicieron también yo lo cancelo en el nombre de Jesús todo lo destruyo en el nombre de Jesucristo todo lo anulo en el nombre de Jesucristo todo todo lo anulo en el nombre de Jesucristo ok se acabó fuera de ella en el nombre de Jesucristo todo lo anulo en el nombre de Jesucristo no eres libre ahora el nombre de Jesucristo para siempre fuera de ahí eres libre hija de Dios el nombre de Jesucristo eres libre mi señora Jesucristo te liberta el rey de reyes te liberta Jesús te liberta el nombre de Jesús eres libre abortadamente libre la sangre de Jesucristo fue suficiente es totalmente libre en el nombre de Jesucristo fuera de ahí desocúpala todos los demonios de esta mujer se van en el nombre de Jesús ahí todos se van de ahí cancelo todo plan que está bien hecho esta mujer de brujería todo queda cancelado en el nombre de Jesucristo todo queda cancelado en el nombre de Jesucristo y si hicieron pactos de ahí hicieron pactos todo el nombre de suelos cancelo en el nombre de Jesucristo demonio demonio ¿quién eres tú demonio? ¿tú eres de brujería? ¿por qué no te has ido? ¿qué pasó? ¿qué clase de brujería hicieron? ¿qué clase de brujería hicieron? ¿qué clase de brujería hicieron? no, 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 no la situación que está me está ayudando ahí que dice que el demonio que dice como la harina cada vez que el demonio hable me lo reproduce por favor porque no entiendo casi ok 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 demonio escuchen el nombre de jesús esto hicieron con harina como así explícate que como se harina que hicieron la harina a un lado con la harina hicieron algo dulce con la harina hicieron algo dulce hicieron algo dulce con la harina algo dulce y es eso lo comió y una mañana combate ok aunque demonio bueno a ese trabajo que se hicieron ahí ok en el nombre de jesucristo mi señor canceló el trabajo de brujería que hicieron con tomate con harina en el nombre de jesucristo canceló los conjuros todos los rezos que hicieron ahí todo lo anulo en el nombre poderoso de jesucristo todo lo desaparezco en el nombre de jesucristo amor que al libre ahora o que demonio se acabó en el nombre de jesús llora te envío te envío llora en el nombre de jesús para entrar al abismo de mi alto en el nombre de jesús amor que al libre ahora fuera para siempre el amor que al libre fuera de ahí el nombre de jesucristo fuera fuera el nombre de jesús fuera de su garganta fuera de ahí fuera de ahí se trabajó se acabó en el nombre de jesús gris se acabó todo fuera de ahí desocúpala desocúpala en el nombre de jesús fuera de ahí fuera totalmente totalmente en el nombre de jesús totalmente sale de ahí nunca va a volver a esta mujer el hombre que al libre ahora en el nombre de jesús mi señor fuera de ahí suelta su garganta, su pecho, corazón, su boca, su estómago en el nombre de jesús gris fuera de ahí para siempre eres libre hija de dios eres libre el nombre de jesús eres libre fuera de ahí fuera fuera el nombre de jesús demonio de brujería se acabó el trabajo tu trabajo se acabó ahí tu trabajo se acabó en esta mujer todo se anuló yo te envío el nombre de jesús para dentro de la abismo fuera de ahí para siempre fuera fuera para siempre para siempre fuera de ahí la sangre de jesús fue suficiente estamos quedados perdonados también jesús la perdonó a esta mujer el nombre de jesús fuera de ahí fuera de ahí su garganta fuera de ahí su boca en el nombre de jesús fuera de ahí para siempre para siempre demonio tienes que irte demonio tienes que irte tienes que irte no hay opción no hay opción ese es el nombre de jesús mi señor no hay opción demonio tu trabajo se acabó ahí fuera desocúpala desocúpala aunque te quieras quedar ahí eso no depende que siquiera no quieres es lo que diga la palabra de Dios estamos en quedar libre ahora estamos en libre ahora el nombre de jesús estamos en libre ahora para siempre sale de su boca suéltala 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 hermana hermana consigue un lapicero y una hoja la pone a escribir bueno ustedes pueden ver en este video esta mujer siendo liberada como el parche que le hicieron brujería no sé nada si esta persona vive en Argentina esto es quincearo algo es una brujería no sé qué pasaría no es qué pasa pero estamos en libre el poder de Jesucristo es suficiente demonio 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 el nombre de Jesús escuchen bien escuchen muy bien escuchen muy bien escucha bien tú hablas bien demonio demonio ¿quién eres tú? ¿qué pasó la vida de esta mujer? en el nombre de Jesús responde demonio demonio te hablo en el nombre de Jesús demonio ¿quién eres tú? ¿quién eres? ¿cómo? no entiendo ¿qué pasa? ¿tú eres de brujería? ¿correcto? sí ¿eres de brujería? sí ¿y qué pasó? te enviaron a doña esta mujer ¿correcto? sí ¿con la harina? sí pero no entiendo yo cancelé esa brujería la cancelé ¿por qué no te has ido? hay algo que te ata esta mujer algo que te ata ¿qué te ata? ¿qué es? ¿el nombre de Jesús qué es? escríbelo escríbelo ahí escribe en la computadora escríbelo escríbelo el nombre de Jesús escribe lo que pasa porque por qué por qué no te ha sido es que te ata o escríbelo ahí toma el nombre de Jesús el lapicero y escribe el nombre de Jesús ¿qué pasa? que te ata ahí y se lo entrega la mujer que está para que me lo va a leer a mí escribe que te ata ahí porque el por lo que ha sido ¿qué pasa? escribe claramente cuál es la atadura en el nombre de Jesús ¿qué clase de brujera hicieron? ¿qué hicieron? ¿qué no hicieron? ¿por qué le hicieron? ¿qué no hizo? ok ¿qué dice el papel? a favor o o o o o o o Dime que dice Ella habla a la Tama Esta que me Saca la Tama para el Todopoderoso ¿Cómo? Dice Ella habla a la Tama Cautiva 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 Y me saca la Tama para el Todopoderoso Ahora bien Repite Explique en su palabra lo que dice Explique en su palabra que dice ¿Qué es lo que usted entiende? Dice que Ella le saca la Tama Cautiva Y se las da al Señor Al Todopoderoso Por eso está ahí Ok, bien Bien, bien Perfecto Bien Entonces Esta mujer que está poseída ahora mismo Ella es cristiana Ella evangeliza a la gente Y por eso la ataca de todos lados El Señor la usa Ok, ahora sí más claro Ok, bien Entonces Ese demonio que está ahí De bono de brujería ¿No? Sí O sea, unos brujos la enviaron a ella Es de Esa brujería que le hicieron a ella Es de su mejor amiga Y de su propia hermana También Su hermana está muy Enfajada Su hermana Practica brujería Ok Ok Hermana Yo voy a hablar del demonio Y el demonio va a responderme Y usted me va a interpretar Lo que es el demonio Ok, porque casi no entiendo Ok, hermana Sí Bien Ok, bueno brujería Escúchame bien el nombre de Jesucristo Tú sabes que esta mujer es de Jesucristo ¿Correcto? No Tú sabes que Tú sabes lo que significa eso Los pecados de esta mujer Fueron tantos perdonados Porque esta mujer le perdenaba a Jesucristo Y mi señor Tú sabes bien Que es lo que significa La sangre de Jesucristo Tú sabes muy bien Que estamos en propiedad Propiedad De mi señor Jesucristo Y tú sabes que el señor es santo El señor es santo El señor Jesús Es santo Tú lo sabes muy bien Y tú sabes muy bien Que la palabra de Dios Es para obedecerla Tanto ustedes Como el mundo entero Está obligado a obedecer La palabra de Dios Porque es la palabra de Dios Tú lo sabes muy bien Porque tú conoces bien La palabra de Dios Usted conoce bien La Biblia Bien Esta mujer al ser rescatada Del reino de ustedes Pertenece al reino de la luz Al reino de Jesucristo Y esta mujer Misiones de Jesucristo Le dio orden a esta mujer A todos cristianos De predicar el evangelio A toda criatura Ahora bien Comisiones de Jesucristo Le dio esa orden Nos dio el poder y autoridad Sobre todos ustedes Esta mujer Tiene el poder y autoridad Sobre ustedes Porque es la orden De parte De mi señor Jesucristo Si Y usted está sometido Totalmente A esta mujer Y a nosotros A la iglesia Tú lo sabes muy bien Y dice la palabra de Dios Que Jesús nos dio Por la autoridad Para serpientes Escorpiones Sobre todo el poder El enemigo Sobre todo ustedes Tenemos todo el poder De nosotros Tú lo sabes muy bien Y que de una manera No puede hacer ningún daño Esta mujer Está cumpliendo Con su deber De parte de Dios De predicar el evangelio Tú lo sabes muy bien Y eso Eso a ti no te ha dicho legal De tú A entrar a esta mujer Pasó algo Para que tú De entrada a esta mujer Te comando en el nombre De Jesús Que digas Cuál es la razón La principal puerta De entrada Actúa a esta mujer ¿Cuál fue? ¿Cuál fue? escríbelo de la preserva a esta mujer hermana escribe rápido hay tiempo la tristeza y angustia o la puerta entrada fue la tristeza y angustia de la de esta mujer ok entonces esa es la puerta de entrada correcto y no volver atrás quiso ver atrás como así como así que sobre otra que porque porque su marisa eco y ella quiso volver a hacer su vida antigua antes que la rescatara el señor ella salía en los boliches y andaba en su vida loca o ella volvió al mundo su marido la dejó y ella quiso volver a esta vida y no pudo una una sola noche y ahí le dio lugar o se fue el pecado o sea me entiendo está sintiendo esta mujer nada malo y no hizo nada malo también te salió y nada malo no no algo pasó qué temo no entró vamos a un boliche a un baile donde no tenía que ir al pecado ahí está el pecado hermana el demonio que dice dice que ella no pecó entró ahí y ahí estaban ellas ahí estábamos ahí estábamos entonces entonces si ella entró y porque entra donde ella porque entraron donde ella como entraron de ellas no peco siempre quiere 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 para que se sienta bien dice porque siempre quiere agradar a su compañero para que se sienta bien no entiendo como le responde que siempre porque siempre quiere agradar a su compañero para que se sienta bien a su novio a su marido o qué demonio voy a hablar con esta mujer para atrás en el nombre de jesucristo o qué demonio llamo el nombre de jesús a mónica no muestra maya sí mónica nombre de jesús mónica sale esa furia mónica voy a hablar contigo mónica mónica repite soy de jesucristo mónica y soy de jesucristo soy soy jesucristo soy de jesucristo soy de jesucristo ok mónica soy hermana hermana repitió hermana sí sí hermana ella no puede hablar casi no desde cuando no habla casi no ahora si habla ella pero ahora cuando le pusimos el video empezó así y no no habló ok ya entiendo ok mónica abro son mónica abro son mónica abro son ok mónica mónica tranquila mónica di señor jesucristo mónica repite señor jesucristo confieso como pecado señor que en un acto yo de ira me fui a un boliche fui a dígale como es el pecado al señor ese como es el pecado por favor en un momento de ira fui un boliche pito mero en caso de una emergencia que hay aquí prácticamente en un momento ah 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 ya lo confesó no sí perdón 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 a su esposo perdón a su marido perdón 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 a toda persona que usted ha tenido con su hermana perdón 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 renuncio a ese pecado y te pido que me perdones en el nombre de jesús y gracias a su perdonarme y demonios brujería demonios no te quiero no te acepto te rechazo en el nombre de jesús aunque tranquila o que la tranquila o bien tranquila aunque hermana que contame hermana ya tampoco el señor ok lo que hermana me escucha si te llores de marzo todo el ritmo de marzo aunque tranquila 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 así como está que es algo que tranquilo que visión es un listo confieso con pecado el miedo el temor confieso con pecado el temor el miedo dígalo confieso con pecado el temor el miedo confieso con pecado el temor el miedo y te pido que me perdones señor te pido que me perdones señor gracias por perdonarme gracias por perdonar y también perdona a mi tía 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 que me lanzó maldiciones y brujerías que me retoma yo mi tía me imagino que usted usted tampoco es el señor usted va angelista usted va angelista a la gente o qué hermana yo la perdonó por favor la cámara la cámara un poco me ayuda a mí la cámara por favor cierro por favor hermana 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 como se llama hermana no la otra rosa y magdalena rosa 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 por favor me vas a ayudar bastante porque yo casi no entiendo lo que hablan allá ok lo que hable el demonio lo va a decir enseguida ya no lo hice ok hermana si ok el nombre de jesús llamo a que se presente el demonio que está hablando ahora ahí sale esa oscuridad te pones a las rodillas y te pones a las rodillas y te pones a Dios ok demonio ya oíste el demonio ya tú lo oíste correcto ya estamos le pido perdón a Dios y también perdonó lo oíste si lo oíste ok lo oíste demonio ya sabes ya sabes lo que vas a hacer ahora ya sabes lo que toca hacer ahora demonio sabes hermana dígame usted que escucha hermana casi no escucho hermana por favor que dijo el demonio si ok demonio ya sabes lo que vas a hacer ahora correcto que vas a hacer que vas a hacer me voy a ir dijo así es para siempre ok no dejes nada en este día de Dios ok te vas todo enfermedad y todo en el nombre de Jesús fuera para siempre estamos calibrados fuera para siempre te vas todo ahí en el nombre de Jesús para siempre en el calor libre ahora para siempre y sana en el nombre de Jesucristo y si Jesucristo la perdonó estamos en el que es libre ahora por el rey de reyes se le suele liberar esta mujer en el nombre de Jesucristo para siempre te vas demonio de ahí nunca vas a esta mujer te vas todo tu demonio de ahí te vas todo todas tus enfermedades te vas todo para siempre en el nombre de Jesucristo para siempre para siempre en el nombre de Jesús para siempre me queda libre ahora el trabajo se acabó me confesó el pecado Jesús la perdonó me queda libre ahora en el nombre de Jesucristo para siempre libre eres libre hija de Dios Jesús visión de libertad para siempre todos 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 para siempre son la sangre de Jesús suficiente como el que da libre libre y sana en el nombre de Jesús mi Señor libre y sana no se cae nada en este hija de Dios estamos perdonados la sangre de Jesús la perdonó totalmente perdonada esa brujer sana un lo estamos quedando bastante libre en el nombre de Jesucristo todos de una pesadilla con la muerte de monstruos sexuales todos 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 de ella en nombre de Jesús todos para siempre no se cae ni monstruos de pesadilla de la muerte ni demonios sexuales nada estamos quedando en nombre de Jesús incluso el de la gordura todos estamos quedando libre en el nombre de Jesús libre y sana estamos quedando libre y sana en el nombre de Jesucristo el de locura el de miedo todos estamos en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús no se cae libre ahora no se cae libre Jesús me hizo la perdona la perdonó con su sangre que le derramó en el nombre de Calvario ya Jesús pagó por esta mujer esta morante era culpable ya no es culpable es su pago por ella así que esta mujer totalmente libre en el nombre de Jesús salen todos incluido el de la tía cancelo en el nombre de Jesús todas las maldiciones todos los conjuros su hermana es todas las maldiciones que le envió la tía o hermanas dos brujerías todas en el nombre de Jesús todas las anulo en el nombre de Jesús todas 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 las anulo en el nombre de Jesús todas todos los trabajos de brujería que le hizo la hermana todos los conjuros que le hicieron toda la maldición todo en el nombre de Jesús la anulo demonios brujerías todos sueltan a esta mujer en el nombre de Jesús salen de ella para siempre nunca más vuelves a esta mujer en el nombre de Jesús nunca más vuelven a ella sigan todos los demonios enseguida y también sigan todas las enfermedades enseguida en el nombre de Jesús y salen todos para adentro lo mismo fuera ahí todos todas esas maldiciones quedan totalmente en el nombre de Jesús anuladas porque estamos en el nombre de Cristo y dice la palabra de Dios que Jesús hizo maldición pero que el Cristo está maldito que he colgado un madero estamos aquí libre de esa brujería de esas maldiciones totalmente porque Jesús la libertó Jesús pagó por ella las maldiciones enseguida todas las maldiciones generacionales también Jesús la llevó en la cruz del Calvario las maldiciones que se creó su pecado o gente creó en maldiciones todas esas brujerías quedan todas anuladas porque Jesús hizo maldición en la cruz del Calvario estamos no tenemos que pagar nada ya Jesús pagó por esta mujer así que todos ustedes desocupan estamos en el nombre de Jesucristo enfermedad también te vas de esta mujer la enfermedad en el nombre de Jesús todos 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 incluidos pactos que hicieron otra mujer la brujería Santerío Bru que hicieron satanistas que hicieron brujería con esta mujer pactos que hicieron todos esos pactos en el nombre de Jesús todos los anuló por ahí demonios los brujería los pactos sacan todo ahí porque Jesucristo en la cruz del Calvario hizo un pacto de sangre de sangre preciosa santa de Jesús en la cruz del Calvario ese pacto de liberación es de bendición y es todopoderoso ese pacto anula todos los pactos anteriores presentes o futuros por lo tanto demonios el pacto que fueron ahí esos pactos que fueron totalmente anulados ante el pacto de sangre de Jesucristo así que el trabajo de usted se acabó en esta mujer tienen que todo irse de ahí el nombre de Jesús todo fuera de ahí fuera todos fuera todos fuera de ahí el pacto es el nombre de Jesús ahí fuera de brujería y de pecados los pecados iniquidades que estamos cometidos quedaron totalmente anulados ya Jesucristo llevó todo en la cruz del Calvario esta mujer era culpable claro que era culpable tiene que pagar claro tiene que pagar para eso Jesús se puso en un lugar de esta mujer en la cruz del Calvario y pagó así que estos demonios que estaban por ese pecado se acabó fuera todo en el nombre de Jesucristo para siempre suelta en su garganta para siempre su pecho en el nombre de Jesús su estómago su espalda su parte íntima su matriz sus manos su cabeza su pensamiento en el nombre de Jesús su espalda salgan todo esta mujer en el nombre de Jesús mi señor marcar libre ahora para siempre por ahí en el nombre de Jesús para el listo va eres libre de Mónica en el nombre de Jesucristo eres totalmente libre y sana en el nombre de Jesús también de bueno de la taicardia al aire del corazón fuera de ahí el nombre de infarto fuera de esta mujer en el nombre de Jesús en su corazón sacan todo de ahí todos 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 en el nombre de Jesús ya Jesús esta mujer la justificó esta mujer es nueva criatura ahora esta mujer la culpable claro que la culpable ya Jesús la justificó Jesús se puso en el lugar de esta mujer sacan todo de su corazón el nombre de Jesús sale infarto taquicardia muerte en el nombre de Jesús esta mujer miedo sufrimiento tormento dolor fuera de esta mujer en el nombre de Jesús todos para siempre para siempre en el nombre de Jesús para siempre para siempre en el nombre de Jesucristo para siempre todos los demonios que relacionan con los novios ya la brujería lo que sea todos conjuros rezos en que el nombre de Jesús todos los anulo todos los anulo ok como una brujería por los novios pero ahí nombre de Jesús fuera el trabajo se acabó demonios el trabajo en esta mujer todo se acabó demonios esta mujer queda libre ahora en el nombre de Jesucristo la función la función en esta mujer se acabó totalmente esta mujer queda libre y sana en el nombre de Jesucristo mi señor la redimió la rescató esta es hija de Dios esta es santificada por la sangre de Jesucristo así que no se cae de Dios en esta mujer ni escondido en el nombre de Jesucristo estamos que libre y sana en el nombre de Jesucristo eres libre hermana en el nombre de Jesucristo libre y sana hermana ¿cómo se encuentra Mónica? hermana ¿cómo se encuentra Mónica? Mónica ¿cómo está Mónica? un poco mejor ¿viste? dice que su boca se mueve mucho aunque esto lo mueve la boca de Jesucristo en el nombre de Jesucristo de Jesucristo sacan todas estas mujeres hemos quedado libre ahora no se queda ni un solo demonio en esta mujer aunque quieran quedar ese demonio eso depende de ustedes de lo que diga la palabra de Dios esta mujer ha sido perdonada esta mujer ha sido redimida por la sangre de Jesucristo y esta mujer queda libre ahora y sana en el nombre de Jesucristo en el nombre salga en toda la boca estamos en el nombre de Jesucristo en el nombre fuera en el nombre en el nombre hermana ¿qué dice? ¿qué dice? hermana ¿qué dice? ella está reprendiendo así dice celebración hermana colaboreme colaboreme ¿qué dice? ella está reprendiendo está poniendo ok ok perfecto perfecto hermano ¿todo va a estar bien hermana? ¿cómo? ya todo está bien ok todo va a estar bien ok cargó el olor a podrido de su boca ¿cómo? cargó el olor a podrido de su boca ok están todos los demás saliendo ok están todos saliendo ok porque la orden se le dio todos los demás están saliendo estamos tirando muchos demonios pero todos están saliendo ellos conocen la palabra de Dios ellos saben tienen que hacerlo estamos redimidos por la sangre de Jesucristo estamos en el nombre de Jesús mi señor y sana libre y sana libre y sana salen salen todos no sé que hay uno solo hay todos están saliendo de locura están saliendo de soledad esta hija de Dios son todos esta hija de Dios en el nombre de Jesucristo mi señor todos todos también sale también sale también sale rechazo también sale rechazo también sale rechazo también sale desamor de esta mujer salta de rechazo en el nombre de Jesucristo para siempre para siempre para siempre para siempre rechazo esta mujer desamor de Jesucristo lleva a todo tu reino odio y ira y ira contienda todos salen esta hija de Dios no se pecan solo de muero en esta mujer en nombre de Jesús no se pecan nada salen todos de su garganta de su boca salen todos de su garganta en nombre de Jesús son arrancados de raíz desarraigados de raíz de su cuerpo en el nombre de Jesús todo es bueno desarraigado en el nombre de su hija de Dios son desarrollados arrancados de raíz en el nombre de Jesucristo de raíz todos son arrancados de raíz esta mujer fue perdonada Jesucristo la redimió la redimió así que todos los demonios son arrancados de raíz de ahí en el nombre de Jesús de su cuerpo de su corazón arrancados de raíz no se que no se se mueve ubicando en su corazón en su pecho en el nombre de Jesús nada de sufrimiento de esta mujer ni en su cuerpo ni en su cabeza nada en el nombre de Jesucristo salen totalmente todos todos no tiene ninguna justificación de usted que hace en este hija de Dios ningún derecho legal ningún prenso legal esta mujer que está libre y sana en el nombre de Jesucristo para siempre fuera ahí miedo dolor fuera el nombre de Jesucristo que es libre ahora fuera dolor el nombre de Jesús fuera dolor esta mujer fuera 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 y y y y y Paren Paren en el nombre de Jesús Señor Santo Israel Ricardo esta mujer Dios que tú haces la obra Completa en esta hija de Dios Señor Que esta mujer La libera a Dios Espíritu Santo de Dios Sigue esta mujer Liberándola Señor Y dale la paz Los frutos tuyos Señor mi Dios Te lo ruego Paren en el nombre de Jesús De ser libre Para que se haya gustado La obra De evangelizar Señor Te lo pido para en el nombre de Jesús Señor Como la y calor libre En el nombre de Jesús Como esta hermana Mejor dice Mejor dice que esta Ok Más tranquila Más tranquila Ok tranquila Está mejor ya hermana Hermana Hermano ¿Usted puede pegarse por favor Más a la computadora Para mirar usted Por la cámara Por favor Mónica Que la cámara es mala Ok Está mejor Ok Mejor ahí Mónica Abra los ojos Mónica Abra los ojos Mónica Abra los ojos Ok Mantenga por favor abierto Mónica Mónica ¿Me escuchas? Sí Casi no puedo Casi no ¿Qué sientes? ¿Qué sientes? ¿Qué sientes? ¿Qué sientes? Quiero hablar Con mi ataja ¿Cómo? La boca Quiero hablar Y se me puede mucho La boca Ok La boca No puedes hablar Casi Ok Bien Quiero hablar Ok Tranquila Cierra Cierra por favor los ojos Hermana Usted puede repetir Por su nombre Mónica La otra No mónica La otra Rosa Rosa Ok Rosa Vamos a seguir De nuevo Rosa Dele por favor Un lapicero Y una hoja Ok Por favor Ok Y por favor Cada pregunta Cada pregunta Que yo haga Me la responde Enseguida Para mí Que lo haces Más rápido Hermana Ok Entendió Ok Cierra los ojos Mónica El nombre De Jesucristo Demonio En el nombre De Jesucristo Llamo El demonio Que tiene Atacada Esta mujer La boca Que no hace Que no Hable Demonio Te hablo Te hablo En el nombre De Jesucristo Sale de la oscuridad Te potras de rodillas Ante el trozo De Jehová Dios Ahora Y no Ante el rey De reyes Te apotras de rodillas Demonio ¿Quién eres tú? Demonio ¿Cómo te llamas? ¿Cuál es tu nombre? En el nombre De Jesucristo Escríbelo En el nombre De Jesucristo Escríbelo Rápido ¿Cuál es tu nombre? Satán ¿Cómo? Satán Ok Satán ¿Por qué tú estás En esta mujer? ¿Tienes tu derecho Legal a estar En esta mujer? ¿Esta mujer pecó? No Fuiste enviado ¿Por qué estás ahí? ¿Cuál fue la puerta De entrada? Escríbelo Escríbelo Nombre de Escríbelo Muchos me enviaron ¿Tú? Muchos me enviaron Ok ¿Te enviaron brujos? Escríbelo Escríbelo Muchos brujos Muchos brujos Dice Ok Muchos brujos Están Enojados Ok Porque estamos De cristo De dios ¿Correcto? Sí Sí Ok Satán Tú estás ahí Tú estás ahí Porque te enviaron A esta mujer Sí O de no Tú no te vas en ella Tú estás Cumpliendo Porque te mandaron Hacer el trabajo Tu trabajo Trabajo Ese es el trabajo tuyo ¿Correcto? ¿Correcto? No entiendo Dice Tú estás ahí Tú estás ahí Satán Porque te enviaron Porque te enviaron Los brujos Te enviaron a ti A esta mujer ¿Correcto? Sí Si no fuera así Si no fuera así No te hubieran enviado Tú no te hubieras en ella Tú hubieras en otra persona En otro país Donde sea Pero tú no te hubieras en ella ¿Correcto? Sí Sí Ok Tú sabes Tú estás en el trabajo tuyo Es tu función Ok Satán Tú sabes que esta mujer Es de Jesucristo Y tú sabes lo que significa eso Tú sabes lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario Con su sangre preciosa Por lo tanto Tú no tienes ningún derecho legal De estar en esta hija de Dios Tú lo sabes muy bien Sí Y es tiempo tú de irte de ella En este momento ¿Está claro? Sí 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 Recoge todos tus demonios Ahora mismo En el nombre de Jesús Te marchas de esta mujer Para siempre En el nombre de Jesucristo Y cancelo La orden que tuvieron a ti A venir a esta mujer Yo en el nombre de Jesús La cancelo totalmente Y yo te envío ahora En el nombre de Jesús Fuera de esta mujer Para siempre No te saques de ella Ni en ella Ni familiares Ni nada En el nombre de Jesús Te arranco de la raíz Y te envío fuera de esta mujer Fuera de ahí En el nombre de Jesús Marca libre ahora Fuera de ahí Para siempre No hay ningún derecho legal No hay ningún permiso legal De estar en esta hija de Dios Esta nueva criatura Fuera de ahí Por la sangre de Jesucristo Y tú no te puedes caer En esta hija de Dios Fuera de ahí Para siempre En el nombre de Jesucristo Fuera de ahí Esta mujer es libre ahora Para eso de Jesús Pagó un precio por ella Jesús pagó la libertad De esta hija de Dios Y ya la pagó Con la presión de sangre Tú lo sabes muy bien No puede que hacer ningún demonio Porque este hombre Pertenece al reino de la luz Ahora Fuera de ahí En el nombre de Jesús Suelta en la boca También la lengua Todo suelta Para siempre En el nombre de Jesús Mi Señor Todos 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 lo que están en la boca Esta mujer En la lengua En su garganta Todos Y en su cuerpo Todos Todos En el nombre de Jesús Son arrancados De raíz De ahí Desarraigados Y ya fuera Para dentro del abismo En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Para siempre Todos, ok, todos Cancelo en el nombre de Jesús La orden que estamos le dieron Le dieron para cerrar la boca a esta mujer Toda esa orden en el nombre de Jesús la cancelo La boca esta mujer que ahora Totalmente estable Sana En el nombre de Jesucristo Le dieron todas las cadenas Todos los lazos que le colocaron a esta mujer Con muñecos, con las fotos Que le hicieron las brujerías Todo eso tomando la espada que es la palabra de Dios Y destruyó todas las cuerdas Todas las cadenas que le colocaron a esta mujer En el nombre de Jesús, a esos muñecos, fotos De las manos, de los pies De la boca, de la cabeza De su cuerpo, le destruyó Todas las cadenas, todos los lazos En el nombre de Jesús Todo Con la punta de la espada Todos los vagos pedazos En el nombre de Jesús Rompo todas las cadenas Todas las ataguras Que tiene esta mujer agarrada en su cuerpo Para explicar el evangelio Todo lo destruyó En el nombre de Jesús Y canceló todos los conjuros Que hicieron ahí En el nombre de Jesús Le sacó todas las agujas Le sacó todas las agujas En el nombre de Jesús De su cuerpo, cabeza, todas las agujas Le sacó el nombre de Jesús Totalmente, totalmente, totalmente Totalmente Lo destruyó todo en el nombre de Jesús Todo Le sacó todo el nombre de Jesús Le sacó Le destruyó totalmente el nombre de Jesús Los círculos que le colocaron A ese muñeco foto ahí O los triángulos Todo lo destruyó Lo deshago en el nombre de Jesús Todo Todo trabajo de brujería Hechicería Todos En el nombre de Jesús Todos Todos Los canceló En el nombre poderoso de Jesús Con la sangre de Jesús Los cubro todo Totalmente en el nombre de Jesús Con esos muñecos Esa foto Lo desbarato totalmente En el nombre de Jesús Y en el nombre de Jesús Quito toda relación De ese muñeco foto Con esta mujer Totalmente en el nombre de Jesús Todos los conjuros Que hicieron ahí Todos esos nombres Todos los canceló Los anuló En el nombre de Jesús Es que da un simple muñeco Ahí nada más Estamos aquí Obviamente libre En el nombre de Jesús Todas las tierras Cementeras que le colocaron Todos los desagos Todos los trabajos Cualquier desagos Todos los desagos En el nombre poderoso de Jesús Todos los desagos Todos Todos los trabajos Todos los trabajos De brujería De que serían Todos Todos Los desagos En el nombre de Jesús Estamos quedando libres ahora Demono se acabó Se acabó Demono Estamos que eres libre En el nombre de Jesús Libre Eres libre Dijo de Dios Todas las ataduras Se rompieron ya En el nombre de Jesús Ahora predica el evangelio De nuevo otra vez Con poder De parte de Dios Apoyado en la fuerza En la fuerza De mi Señor De Jesucristo Y con el poder Del Espíritu Santo De Dios Eres libre Y vas a ir Dedicando Tú el evangelio Ninguna arma Forjada Podrá contra ti Ni contra la iglesia En el nombre de Jesucristo Todo se anuló Todo se destruyó Eres libre ahora En el nombre de Jesús Mónica Eres libre Gracias Jesucristo Mi Rey Señor Mi Dios La honra La gloria Toda tuya Mi Dios Tú eres tan bueno Jesús Mi Dios Tú eres santo Y poderoso Rey de Reyes Señor Damos la honra La gloria A ti Dios mío Toda la honra Y la gloria Toda ti Mi Rey Sigue liberando Gente Señor Sigue levantando Ministerio Liberación Gente Dios Que dispuesto A la vida Por ti Señor Mi Rey Gente Que pueda seguir Predicando Evangelio Señor Sin temor Dios santo Dios santo Dios santo Padre en tu nombre Esta mujer Libre Para tu honra Y gloria Jesús Toda la honra La gloria Toda tuya Jesucristo Gracias Rey de Reyes Señor Señor Mi Dios Gracias Señor Eres libre Hija de Dios Se acabó Tu pesadilla Mónica Mónica Todo se acabó Mónica Mónica Yo soy Mónica Mónica Todo se acabó Mónica 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 Todo se acabó Amén 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 A tu nombre Dios 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 Eres libre Mónica 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 Amén Señor Gracias Amén 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 Mónica Mónica Gracias Dios Bendita tu hijo Padre Vuelve Oh Dios Gracias Señor Que estén Esperoso Padre Gracias Dios Gracias Padre Oh Bendita Bienvenida a Libertad, Mónica Amén Padre del Cielo No te conozco, para nada que vamos a conocer porque estamos en Cristo Jesús, ¿qué hermano, qué? Amén Amén, hermanito Cristo sea, Señor Dios lo bendiga Dios lo bendiga Dios lo bendiga Amén Mónica, tú tienes años Mónica, tú tienes tiempo así, Mónica Tienes tiempo llevaba Sí El 22 de marzo De marzo Se empezó como un pelo en mi garganta Se empezó, ¿qué? Como un pelo en mi garganta Como si tuviera pelo en la garganta Sí Wow Y no me ha dejado tranquila Ni de día ni de noche El camino con la muerte Andaba No perdía la fe Me culpaba Y me culpaba Todo lo que va atrás, ¿verdad? Todo lo que va atrás, ¿ok? También Todo lo que va atrás, ¿ok? También Hoy estamos a septiembre 7 del 2014 Aquí son las 9 y cuarto Aquí en Estados Unidos Mi hermana está en Argentina ¿Qué horas hay, hermana? Ya es mañana Ya es otro día, ¿no? De inmediato ¿Cómo? Una y media en la mañana Una y media Sí, wow Bien, hermana No, hermana Me alegra que esté Que esté Que esté Ya, hermana Libre Me alegra que esté libre, hermana Amén Todo se acabó Amén Amén El Señor me dijo Hace Cuatro días Empecé a buscar En internet Ayuda Porque fui a pastores Algunos quieren Orar Otros no Para ser fiesta Manifestada Algunos siguen Y otros no Salgan la mano Y yo le pedí al Señor Ayuda Y me mostró Iba a buscar En internet Y me lo mostró usted Cuando usted estaba Volando Y brillaba Su vida La vida Que tenía usted En la mano Había una luz En la vida Y ahí Dice a mi hija Y anoté Lo que usted Habló Y ella Lo buscó Mi hija Cuando leyó Nació de liberación También Fue libre Y yo Ahora Estábamos orando Y me mostró Unos videos Y ahí Empezó a manifestar Pero todo Lo hizo el Señor Porque yo confío En el Señor Jesús Y me lo mostró usted Bendito sea El Señor Porque yo Solo engañó Lo hizo el Señor Gracias Padre En el nombre de Jesús Gracias Jesucristo Amén Que Dios Le siga bendiciendo Mucho Bendito Dios Tan grande Nuestro Padre Señor Amén Con un gran poder Gracias Espíritu Santo En el nombre de Jesús Se lo entrego Bendito sea Nuestro Dios Santo Señor Gloria a Cristo Hermana Gloria a Cristo Hermana Él es bueno Nos ama Hermana Nos ama Amén 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 Gloria a Dios Nosotros somos 14 acá En nuestro hogar Le oramos todos los días Al Señor Ocho y media Oramos Si El Espíritu Santo Ocho y media De la noche Hacemos una oración Todos los días Todos los días No hay un día De descanso Así lo pidió Bendito sea Y el Señor Ha mandado Almita Este hogar Y ha sanado Almita Este hogar Todo amamos Al Señor En este hogar En este nombre Que bendición Que bendición Hermana Amén Casi todos son jóvenes Tengo dos Mielitos El Señor El Señor Cuando me conocí Él me sanó De cáncer Amén En tres meses El cáncer Me consumió Hace como Otro año Y cuando Dios Vino A mi ayuda Bendito sea Amén Glorio A tu Señor El Espíritu Hermana Glorio A la hermana Bendito Dios Ahora le estaba Y le ardió La garganta En el nombre Jesús Cuando le estoy hablando Ahora Me empezó a arder La garganta Adentro Arder así Arder más Que dolor Es ardor Lo que siente Bendito sea el Señor Siente ardor ¿Siente ardor ahora? Sí Todo está bien ¿O qué? Amén Amén Todo está bien Todo en su garganta No puede que hace En su garganta No puede que hace Ningún solo demonio En esa garganta No puede que hace Ningún solo demonio En su cuerpo Nada No puede que hace Ni uno solo Es la orden De Jesucristo Ni uno solo Ni uno solo El trabajo Se acabó ahí El trabajo Se acabó De esta mujer Toda esa garganta En el nombre de Jesús Salen todos los demonios Para siempre Esta mujer Para siempre Todos No tienen ningún Derecho legal Nada Ni permiso legal En absoluto Nada En el nombre De Jesucristo Nada 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 No tienes Ningún No tienes Ningún Derecho legal Ya el trabajo Se acabó En esta hija De Dios Quedó todo anulado Quedó todo cancelado Quedó todo cancelado La sangre De Jesucristo Es suficiente Ustedes lo saben bien Fuera de ahí Para siempre En el nombre De Jesucristo Fuera Para siempre Desarraigado De raíz En el nombre De Jesús Desarraigado De raíz En el nombre De Jesús Mando De la espada De la espada Y las arranco En el nombre De Jesús Esa atadura De ese demonio Lo arranco Lo agarro Por el cuello Arranco En el nombre De Jesús De esta mujer Lo desarrango Meto la espada En el nombre De Jesús Por todo En el nombre De Jesús Meto la espada Por toda La garganta De esta mujer Y saco Todos los demonios En el nombre De Jesús De la garganta Todos los saco De ahí Todos los arranco En el nombre De Jesús Todos los arranco En el nombre De Jesús De la garganta Todos los demonios De su garganta De su boca De su corazón No esté ubicado Los arranco En el nombre De Jesús Lo echo Fuera de ahí Con la punta De la espada Lo arranco Todo En el nombre De Jesús Todo lo arranco Todos Todos No tienen Ningún derecho legal En absoluto El trabajo La orden Que le dieron A estas mujeres Que están No predicando La imagen Ahora No hablará mal Usar su garganta Esa orden En el nombre De Jesús La anulo Todo anulo Se acabó Fuera Fuera Eres libre Hija de Dios En el nombre De Jesús Eres libre Y sana Libre Y sana Tranquila Hablo solo Tranquila Ya Ok Está todo bien ¿Está todo bien o qué Hermana? También Está todo bien Está todo bien Es posible que quede Que quede usted Como psicoseada Porque usted ya Está ya programada Por la costumbre Ok Pero tranquila Amén Que usted fue libre Y sana Amén 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 Renuncia a toda costumbre en el nombre de Jesús. Renuncia a toda costumbre en el nombre de Jesús. ¿Qué siente? Renuncia a toda costumbre en el nombre de Jesús. Casi no puede hablar, hermana. Renuncia a toda costumbre en el nombre de Jesús. Ok. ¿No te deja hablar? Ok. Tranquila. Eche los ojos ahí. Demonio, en el nombre de Jesucristo. Te comando que hables, vas a hablar, demonio. A esta mujer. Llama el nombre de Jesús al demonio que esta mujer no va a dejar hablar. Demonio, coge la pisciera en el nombre de Jesús y vas a escribir. Demonio, ¿quién eres tú? En el nombre de Jesús, ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Cuál es tu nombre? ¿Lo puedes sustentar ante el trono de jugadores que tu nombre es Legión? ¿Tú eres el demonio de más alto rango que está en esta mujer ahí? ¿Tú eres el demonio de más alto rango que está en esta mujer ahí? ¿Tú eres el demonio de más alto rango que está en esta mujer? ¿Tú eres el demonio de más alto rango que está en esta mujer? ¿Fue por pecado que ella cometió? ¿Fue por brujería? Ella es buena y confiazuda Ella es buena y confianzuda. Buena y confianzuda. Ok. Confía. Confía. En las almas. En las almas. Que quieren hacer daño. Confía en las almas que le quieren hacer daño. Ay. Les tiene lástima. Ok. Tiene un corazón muy bueno. Tiene un corazón muy bueno. Ok, legión. Entonces. Esta mujer es muy confianzuda. La gente que le quiere hacer daño. Y esta mujer no desconfía. O sea, que esta mujer sigue. Y no se da cuenta que le quieren hacer daño. Muy confianzuda. Correcto. Sí. Buena. Muy buena. Así es. Correcto. Confía. Buena. Ok. Demono, legión. Tú saca el tiempo, tío. Se acabó en esta mujer. No entiende. No entiende. No entiende lo que le dice. ¿Cómo? No entiende lo que le dice. 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 Jesucristo pagó un preso de rescate por esta mujer a preso de sangre. Que Jesucristo pagó el preso de esta mujer a preso de sangre con su muerte en la Cruz del Calvario. Que Jesucristo la compró a ella. Y la justificó en la Cruz del Calvario. Tú sabes bien que esta mujer era culpable por los pecados que cometió ella y los antepasados. Pero ya Jesucristo se puso en el lugar de ella y pagó el preso de Jesús de Nazaret. Quiere decir que Jesucristo pagó el preso de esta mujer. El trabajo tuyo en esta mujer se acabó y tú no puedes estar en un cuerpo, en una persona que es redimida por la sangre de Jesús que no es la criatura. Lo sabes muy bien. Es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios para obedecerla es la máxima autoridad del universo, la palabra de Dios. ¿Cuántos demonios tienes en tu reino, león? ¿Cuántos demonios tienes en tu reino? 396 Ok. Legión, tú te quedas de última, legión ahí. Tú 396 demonios inmediatamente recojan todo y se marchan para siempre en nombre de Jesús y se van para dentro del abismo. Tú te quedas de última, legión, en nombre de Jesús. Salgan a estas mujeres. En el nombre de Jesucristo. Fuera de ahí. Y no vuelvan a entrar más esta hija de Dios, nada en absoluto. En el nombre de Jesucristo. De buena legión, se fueron todos ya. Lo puedes sustentar ante todo el juego, quizás la verdad. Sí. De buena legión, aparte de ti, hay más reinos ahí en esta mujer. A mí me ordenaron a venir a su garganta para que no hable más. Sí, entiendo, 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 entiendo. Ok, legión. Recoge esto en tu cosa, leyendo esta mujer, ok, león. Y en el nombre de Jesús, te envío fuera para esta mujer para siempre, ok, legión. ¿Cómo te quedas libre ahora? ¿Puera de ahí? Para siempre. En el nombre de Jesucristo, mi Señor. No eres libre ahora. En el nombre de Jesucristo, libre este es de Dios. Para siempre. Para siempre. En el nombre de Jesucristo. Para siempre. En el nombre de Jesucristo. Vemos que es hija de Dios, libre. Sobre la sangre de Jesucristo es suficiente. Ok, agarramos la cubeta para Jesús para liberarla. Vemos que es libre ahora. Como la sangre de Jesucristo que redimió esta hija de Dios. En el nombre de Jesucristo que redimió esta hija de Dios. Pago expreso de su naturaleza de barrio. Para que estemos viviendo en libertad total. Predicando el evangelio. El cual fuimos todos ordenados a ser. Este es hija de Dios. Para siempre, legión de esta mujer. En el nombre de Jesús, para siempre. Amén. Para siempre. Está saliendo. Ok, rápido. Rápido, pues. Rápido. Para siempre. Esta es criatura, hija de Dios. Para siempre. Desarraigado en el nombre de Jesús. Su garganta. De su boca. Mente ubicado. Solo Jesús. El Hijo de Dios. Rey de Reyes. Señor de señores. Se da toda la honra y la gloria. Totalmente. Mi Señor Jesús. Nazaret. Totalmente. Tiene que estar libre. Totalmente libre. Para la hija de la gloria de Jesús. Mi Señor. Libre. Libre totalmente. Tiene que estar libre. Y sana. Libre y sana. Para siempre. En el nombre de Jesús, mi Señor. Para siempre. Te dije que es libre y sana. Fuera de ahora siempre. Fuera de ahora siempre. En el nombre de Jesús, eres libre y sana. Libre y sana. En el nombre de Jesús, mi Señor. Bienvenido a la libertad. La vida abundante que Jesucristo. Nos dio. En el nombre de Jesús, eres Mónica. Eres libre, Mónica y sana. Todo se ha acabado, Mónica. Oh, Dios. Estamos en septiembre 7 de 2014. Dije que es libre ahora. Y vive en Argentina. Estamos haciendo la dirección por vía internet. Mis saludos. 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 Tiempo sin poder. Estamos afectada con la garganta. No hay que dar libre ahora. Diga. Aleluya. Gloria a Jesucristo. Gloria a Jesucristo. Eres libre, hija de Dios. Ocliva. Hija. Necesito hacer testimonio con usted, hermana. Necesito hacer un testimonio ahora mismo. Pero démosle a usted un cuarto de hora para que descanse. El tumba no apague para seguir haciendo con usted. ¿Cómo puede repetir? ¿Qué? Vamos a dar un descanso para que yo sea que está cansada. Un descanso de unos 10 y 15 minutos para que descanse y nos conectamos enseguida para seguir haciendo para ella hacer que haga un testimonio. Creo que haga un testimonio de ella para que diga acerca de la enfermedad. Todo lo que está bien. Si queda un cuarto de hora nos conectamos. Pues hablamos, ¿ok, hermana? Bueno. Amén.